Ante la inconformidad, al no ser escuchados por la Administración Municipal, docentes y alumnos del Colegio José Ramón Bejarano llegaron hasta el CAMP con el objetivo de ser escuchados. El alcalde de la ciudad con ellos entregó un compromiso para poder escucharlos y buscar una solución al tema relacionado con un muro de cerramiento que provee de seguridad al mencionado plantel. Luego de la falta de atención que según los estudiantes de la institución José Ramón Bejarano tiene la Administración frente a la crítica situación que han tenido que vivir por la no conclusión de las obras de cerramiento posterior al plantel, hoy se trasladaron hasta el Centro Administrativo Distrital con el fin de intentar hablar con el alcalde de Buaventura, donde pudieron expresar su inconformismo. El señor alcalde compromete a ir a la institución el día sábado para socializar de primera mano con los padres de familia, con los estudiantes y con los docentes la problemática. Acá en la reunión que tuvimos con la comisión el señor alcalde nos presentó una propuesta de terminar el cerramiento de la institución educativa, que ya hay aproximadamente 450 millones de pesos para eso, pero hay que esperar el proceso de licitación, va a tratar de hacerlo lo más pronto posible, a ver si el día lunes a más tardar se reinician en los trabajos. El mandatario se comprometió con los docentes y estudiantes de realizar una reunión el próximo sábado en la institución con el fin de socializar los planes a implementar. Continuamos con la normalidad académica hasta mañana y esperamos tener la reunión con el alcalde el día sábado y ahí tomaremos una determinación. Los estudiantes y docentes esperan que de la reunión con el alcalde se logre tener conclusiones positivas, que permitan mejorar las condiciones del plantel para brindar el servicio educativo.